Estas son las noticias al momento hasta la palma de su mano. Unos 51 diputados de diversos partidos solicitaron licencia a sus cargos ayer para buscar una candidatura a algún cargo de elección popular en este proceso que está por comenzar. A una semana de que inician las campañas electorales, la Cámara de Diputados aprobó las licencias, la mayoría de ellas por tiempo indefinido y algunas otras tienen fecha de regreso para el 2 o 3 de julio. El feminicida de una empleada de la Plaza Reforma 222 fue inducido a un coma para desinflamar su cerebro, pero sigue con vida. En conferencia de prensa, el subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Guillermo Terán Pulido, detalló que mientras mejora el estado de salud del agresor, Óscar Alejandro Munguía, se sigue integrando el expediente. Francia vivió momentos de terror luego de que un nuevo atentado, esto luego de que un hombre armado tomara renes en un supermercado en el sur del país la mañana de hoy. Emmanuel Marcon, presidente francés, informó que los datos recabados apuntaban a que se trataba de un ataque terrorista, el primero que tiene Francia bajo su mandato, el cual lo asumió en mayo del 2017. Kirill Tereshine, mejor conocido como el Hulk ruso, ha dado a conocer a sus seguidores en las redes sociales que posiblemente muera pronto, debido a que ya no aguanta el dolor en los brazos. Tereshine se volvió famoso luego de que se inyectara una mezcla de aceite de oliva, alcohol bencílico y lidocaina en los brazos, para así poder aumentar sus bíceps a 58 centímetros. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Yo soy Casandra Díaz y les estaremos informando con lo que acontezca. No se les olvide mandarnos mensajes por WhatsApp y seguirnos por Facebook.